... Tiene la palabra el señor diputado Luis Borsani. Gracias, presidente. Realmente muy contentos por estar tratando una ley que nos provee más trabajo, mayor capacitación y que realmente nos involucra a todos como una política de Estado. Esperábamos una sesión donde pudiéramos tratar también un tema de la envergadura y la trascendencia que tiene para la economía argentina como promover la economía del conocimiento. Debo decir que el proyecto de ley que estamos analizando tiene como origen aquellas iniciativas que presentamos el año pasado y que tenían que ver con prorrogar la ley vigente de la industria del software que tiene finalización el 31 de diciembre de este año. Preocupados justamente por su finalización es que apuramos presentar un proyecto. Al poco andar visualizamos aquí en la Cámara de Diputados y también analizándolo con nuestro Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar las industrias, las materias y las competencias económicas que deberían incluirse en una ley que promoviera justamente la industria del conocimiento. Cuando hablamos del software, que es la piedra angular y el inicio del trámite de esta ley, estamos hablando de una actividad económica, señor Presidente, que involucra a más de 100.000 empleos, donde el 90% son empleos formales de alta calificación y de muy buenos sueldos. Es necesario decir que las exportaciones del sector superan los 6.000 millones de dólares. En empleos y en exportaciones estamos hablando de una industria equiparable a la industria automotriz argentina. Era necesario entonces seguir profundizando en esta materia y ver en qué otras áreas del conocimiento debíamos proveer las herramientas necesarias para poder avanzar. Justamente cuando nos comparamos con países de la región y observamos que el resto de las economías del conocimiento o actividades, como pueden ser, por ejemplo, la producción y postproducción audiovisual que estamos incluyendo, conjuntamente con la biotecnología, la bioeconomía, la bioquímica, la microbiología, la nanotecnología, la industria aeroespacial y satelital, la ingeniería para la industria nuclear, todas aquellas tecnologías de la industria 4.0, tales como la inteligencia artificial, la robótica, el internet industrial, el internet de las cosas. Todas estas actividades que las están desarrollando y en forma también promovidas por países de la región, están creciendo a una tasa del 12% anual mientras que la Argentina está mesetada en esas actividades. Es por eso, señor Presidente, que lo estamos incluyendo dentro de este proyecto de ley. Entendemos que es virtuoso desde todo punto de vista. Nosotros no estamos de acuerdo con aquellos que nos están indicando que tendríamos que hacer una diferenciación entre los pequeños y los grandes. La Argentina es un jugador reconocido a nivel internacional, por ejemplo, en el caso del software. El 73% de las empresas de la Argentina en software tienen menos de 10 empleados, es decir, que son MIPIMES. Es cierto que hay empresas grandes, para lo que nosotros consideramos grandes. Hay empresas con 6.000 empleados. Pero esas empresas con 6.000 empleados están compitiendo en el mundo con empresas, por ejemplo, de la India, que tienen más de 100.000 ingenieros. Es decir, tienen que tener condiciones de competitividad y le tenemos que dar el soporte desde el punto de vista del Estado. Y en este caso, los beneficios necesarios como para poder competir, señor Presidente, en el mundo y en forma global. Creemos que estamos dando un gran paso porque muchas industrias van a erradicarse y van a producir desde la Argentina. Empresas que están eligiendo otros países. Me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a la industria audiovisual. La industria audiovisual, todos lo estamos observando, de qué manera la producción de series, tanto en el formato digital como en el formato tradicional, están eligiendo otros países. Cuando la Argentina tiene recursos humanos de muy alta capacitación y poder lograr la inserción necesaria en el mundo. Vaya concluyendo, señor diputado. Sí, señor Presidente. De ese modo, aquí podremos erradicarlos y estamos convencidos de que en el mediano plazo, incorporando todas estas actividades, vamos a duplicar el empleo en la economía del conocimiento en la Argentina. Y vamos a más que duplicar las exportaciones. Las proyecciones son que estemos exportando en 10 años aproximadamente 15.000 millones de dólares y sea prácticamente la segunda actividad económica exportadora en la Argentina. Señor Presidente, estamos ante la sanción de una ley que la estamos votando mirando el presente, pero es una ley para el futuro, es una ley que creará empleos que todavía no conocemos, porque la interrelación en la economía del conocimiento entre los distintos sectores de la economía será realmente muy alentador y proveerá el crecimiento y el empleo calificado en la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Borsani.